Me considero una chica alegre, extrovertida y amante de los momentos en familia. Me encanta leer libros de inspiración. Siempre he sido una mujer que le encantan los retos. Soy la menor de dos hermanas y junto a mi madre hemos salido adelante. Tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero el que más me llena de alegría es recordar cómo desde pequeña jugaba a ser reina en la casa. Me ponía los zapatos de mi mamá de trabajar y caminaba por toda la casa tirando besos. La verdad que desde ahí empezó mi amor por el mundo del modelaje, las cámaras, la fotografía y el mundo de ser Miss. La verdad que es un sueño que toda niña tiene desde pequeña y yo crecí queriendo eso. He tenido muchos momentos felices en la vida, pero sin duda alguna el momento más feliz fue el día que nació mi sobrina, mi Alejandra. La verdad es que la amo con locura. Desde pequeña siempre quise tener una hermana menor y para mí ella es más que una hermana menor. Me llena de mucho regocijo trabajar con la Fundación Ayudas, ya que soy amante de los niños y para mí es una gran satisfacción saber que puedo dar mi granito de arena para que estos niños con enfermedades pocos comunes puedan terminar sus tratamientos en el exterior y así tener una esperanza de vida y vivir felices. Uno de los momentos más difíciles de mi vida, recuerdo que tenía alrededor de 5 años, fue la separación de mi madre y mi padre. Me afectó muchísimo ya que como todo niño la ilusión es ver una familia feliz de hermanos, mamá y papá. Mi padre vivía en los Estados Unidos y lo veía muy eventualmente, dos o tres veces al año. Y aún teniendo 20 años, tengo esos tristes recuerdos que aún afectan mi vida. Soy orgullosamente oriunda de la provincia de Panamá Oeste, una provincia de cultura y tradiciones de mujeres luchadoras y hombres emprendedores.